¿Puedes decir que a mí el teclado lo dije? Sí, pues igual sí, pues sí, pues sí, pues entonces ya no te digo nada, porque ahora... Es que había dos niños que no veía. Mira, ahora, como la veía, como la veía, como la veía, como la veía, como la veía. Me están metiendo en lo normal, me están metiendo en lo normal, me están metiendo en cualquier cosa. Porque está la manipulación, está en la vida de todos los que te meten en aplicaciones de las normales. Bueno, yo desde que di que en el caso de la vida, en el país, te dirí, es muy, pero bueno. No, 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 no. Fíjate de información. Tú, fíjate.